Magda Rodríguez quiere la paz con Nurka Marcos Nurka Marcos arremetió contra Magda Rodríguez en Venga la Alegría. Dijo que la productora hizo sufrir a su hija Romina, desechándola de un proyecto de la manera más ruin. La cabeza del programa hoy comentó en exclusiva. Para el diario basta lo siguiente. Yo sí quiero hacer las paces, claro. Finalmente en este tipo de cuestiones el talento es muy relativo. Finalmente las carreras siguen adelante. Yo le mando todas mis bendiciones y cariño. Así lo aseguró la productora. Nurka se fue como hilo de media contra Magda cuando dijo El que la hace la paga perra. A lo que la productora contestó Te digo la verdad, estoy muy metida en el cábala. En esta filosofía lo primero que te dicen es que no comas su mano. Si ella tiene su opinión, la respeto. Así Magda Rodríguez dice que quiere hacer las paces con Nurka Marcos y dejar ese tema en el pasado. Y dejar ese tema en el pasado.